De aspecto totalmente ranchero, desde las botas hasta el sombrero Hombre de palabra y muy de a caballo San Francisco de Borja, Chihuahua, tierra de Feliciano, Quesada También conocido como el Chapoyano, un camporal muy reconocido Que aún se recuerda a través de los años Siendo todavía casi un niño, ya no tuvo que abrirse camino Cuando a los doce años se quedó sin padre Trabajando para los rancheros, desempeñándose de vaquero Cuidando ganado en grandes propiedades A su edad la chamba era pesada Pero él sabía que no se valía rajarse Para hacerse experto en su trabajo Solo se tardó unos cuantos años Conocí a gran parte de la sierra Arroyos, caminos y veredas Como conocer la palma de su mano De allá de Caniche hasta La Viga Y de allá hasta San Borja Su pueblo adorado Y ahí le va el saludo a la familia Quesada Y a toda la gente de San Francisco de Borja ¡Cierra! ¡Cierra! Cuando apenas los veinte cumplían Se casó con su amalia querida Su fiel compañera Su apoyo y respaldo Por un tiempo se fue de bracero Pero no se adaptó con los dueros Y a hacer lo que sabía regresó a su rancho De caporal tenía gran prestigio Y el conocimiento de un veterinario Lo veían en los años ochentas Con su carabina treinta treinta En su cuaco de esquema Llamado El Careto Lo apreciaban mucho los rancheros Por ser muy servicial y sincero También al más grande le decían de aprecio La estatura era chapo mediano Pero la grandeza la traía en su pecho Para sus hijos fue un gran orgullo Por eso día con día lo recuerda Positivo y con mucha alegría Como siempre fue toda su vida Por eso que toquen hasta que amanezca La canción de la loba del mar Para que allá en el cielo siga la fiesta